Buenas, en este video les enseñare la vista general del curso en la plataforma Moodle 4.2 Lo primero que tenemos que hacer es acceder a nuestra cuenta Vamos a donde dice acceder a mis cursos Aquí continuaremos con los credenciales de UPR Microsoft Y ya estaríamos dentro de la plataforma Una vez aquí dentro podemos ver nuestros cursos También podemos ir a Dashboard o mi área personal en español Y podremos ver nuestros cursos Seleccionamos el curso que queremos ver Y estaríamos dentro de nuestro curso Una vez adentro podemos ver que tenemos un menú de ojo del nombre del curso Aquí podemos ver el curso, las calificaciones y competencias En la parte izquierda tenemos un índice donde podemos ver las diferentes partes del curso Recuerda, al culminar, cerrar sesión Nos dirigimos a la parte superior Y buscamos Logout Y esto sería todo Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales para más contenido sobre la plataforma Moodle